Atero Mano Caliente Dime antero, si trae la mano caliente Dime antero, si trae la mano caliente Y el de broma le decía Cuando afinaba los cueros El caliente es lo de menos Porque yo soy antero, porque yo soy antero Oye, llegó la rumba, rumbero La mano caliente Y a mí me llaman el rey, el rey de los cueros Que sigue, sigue, sigue el rey, el rey de los cueros La mano caliente Cállate calientito a ti, atero La mano caliente La broma es para los rumberos La mano caliente Vete, 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 vete Vete, vete, vete a los rumberos La mano caliente Hoy procedo a bongocero Y yo en el medio me muero La mano caliente Y si te vas yo me quedo La mano caliente Mano caliente Ay, yo y la rumba Es palo, el rey de los cueros Mano caliente Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Ve tu entero A mí la mierda Mira, 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 mira La rumba está buena hora Si dejo salir Llegó la hora Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vamos al escondero, vete a la la rumba, telo ¡Suscríbete al canal!